Bueno, y cuando se trata de cuidar la piel, lo podemos hacer desde casa muy fácil, recibiendo consejos de personas que ya han hecho diferentes pruebas y que pueden recomendarle ciertos consejos de belleza. Por eso, hoy está con nosotros Katina Franco, ella es esteticista profesional. Bienvenida a nuestra casa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, y lista para aprender, sobre todo porque me gusta que la gente tenga consejos prácticos para hacer desde casa. Hola, ¿hoy qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer lo que tú decías, lo principal, a veces tenemos siempre como excusa que no hacemos una limpieza o que no nos cuidamos bien la piel porque los productos son muy costosos. Entonces, la idea de hoy es como enseñar cositas que todas podemos hacer en la casa, utilizando ingredientes naturales y sobre todo para las pieles grasas, que es como lo más común, ingredientes que todas encontremos en la casa y que podamos hacer para cuidarnos mejor. Listo, entonces el primer consejo va para las personas, ¿con qué tipo de piel? Con pieles grasas, más que todos. ¿Qué vamos a usar? Vamos a utilizar, bueno, vamos a hacer como todo el procedimiento de limpieza que comienza desde la exfoliación. Entonces, tenemos vinagre de manzana para hacer exfoliación. Aquí lo tengo. Ajá, tenemos azúcar, bueno, el vinagre de manzana es como el tónico, perdón. El azúcar con el limón va a ser como el exfoliante. Sí. Tenemos luego un baño de vapor que se hace como para abrir los poritos. Este, ok. Y por último vamos a hacer una mascarilla de pepino con clara de huevo y limón. Perfecto, yo voy a hacerme aquí en la mesa y tú me vas diciendo cómo te preparo la primera o debo hacer agua con jabón, algún desmaquillante o algo para poner... Pues lo que vamos a utilizar primero, entonces hacemos el tónico que lo vamos a preparar con una misma medida de vinagre de manzana y de agüita. Entonces podemos aquí tomar una cucharita, vamos a hacerlo más chiquito. Sí. Sí. Listo. Una. Y ponemos un poquito de agua. Perfecto. Y esto lo vamos entonces a mezclar un poquito. Bueno, los beneficios del vinagre de manzana es que nos van a ayudar a quitar como toda la grasa extra de la piel, ¿sí? Porque las pieles grasas tienen un exceso de producción de sebo. Entonces esto nos va a ayudar a regular un poco la grasa. Y además nos va a ayudar a aumentar la oxigenación en la piel para que la piel se vea más fresca. Entonces esto lo podemos aplicar así con una brocha o lo podemos aplicar también con un algodoncito. Perfecto, Katina. Este, por ejemplo, lo puedo hacer cada cuánto? Esto lo puedes hacer diario. Todos los días. Sí. Y esto iría después de la limpieza. O sea, lo que siempre tenemos que hacer es cuando salimos, cuando estamos en la ducha, lavarnos la cara con un gel que tengamos de ducha, de baño. No con el jabón que normalmente se usa. No con el jabón, hay productos especiales para limpiar la cara y para cada tipo de piel. Porque se dice que si utiliza el jabón de cuerpo puede llegar a resecar también. Exacto. Porque es muy fuerte. Entonces, bueno, el vinagre de manzana también nos va a ayudar a regular el pH en la piel. Listo. Eso lo podemos hacer todos los días. Todos los días. Lo importante es mezclarlo con una buena cantidad de agua porque el vinagre de manzana es un poquito fuerte. Entonces, si no lo mezclamos con agua, puede resecar un poquito la piel. Entonces, vamos aumentando a medida que podamos el contenido de vinagre de manzana y si no, con agüita. Muy bien. Después de hacer ese procedimiento, ¿con qué nos vamos? Entonces, vamos a hacer una exfoliación. Y para la exfoliación vamos a combinar azúcar con zumo de limón. Sí, aquí lo que nos va a ayudar el azúcar es que con sus granitos nos va a quitar el exceso, la piel muerta, como las células muertas que se quedan en la piel. Y el limón es astringente también y nos va a ayudar a regular la grasa en la piel. Sí, para que la piel no produzca más exceso de grasa. ¿Con qué puedo aplicar eso? ¿También con el pincel? Eso lo aplicamos ya, podemos aplicarlo con la brochita y con la mano para que los granitos del azúcar remuevan todas las células muertas. Remuevan todas las impurezas de la piel. Listo. Sí, entonces lo voy a aplicar en la carita. O sea, ¿este procedimiento que estamos realizando lo puedo hacer todos los días? O ya el tema de exfoliación, si hay que tomarlo como más calma. Sí, la exfoliación, si la piel es muy grasosa, hacerla por lo menos unas dos veces a la semana. Dos veces. Si la piel es mixta o una piel normal, lo podemos hacer una vez a la semana. ¿Tú recomiendas hacer estas mascarillas en las noches o en la mañana? Pues yo creo que cuando tenemos como más tiempito de hacerlo, de pronto es en la noche. Pero en realidad lo puedes hacer en la noche o en la mañana. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, con las manos bien limpias, uno va dando masajitos en la piel para que el azúcar se lleve todas las impurezas. Muy bien. Y sí, debe ser suave porque de lo contrario puede llegar usted a lastimarse o rayar su piel, porque ustedes saben que los granos del azúcar son como, también pueden ser fuertes. Por eso estamos utilizando azúcar blanca, porque el azúcar morena, el granito es un poquito más duro. Entonces podemos lastimar un poco más. Si la piel ya nos aguanta, pues podemos empezar a hacerlo con azúcar morena. Entonces esto lo vamos a dejar actuar unos 10, 15 minutos y seguimos haciendo un poquito de masajitos. Y luego sí lo vamos a remover. Entonces aquí yo me voy como a adelantar a los pasos para no dejar los 10 minutos. Sí. Y eso lo vamos a quitar con agüita en el lavamanos, no lo quitamos. Eso es un pañito, una toallita, gasa. Esto es una toalla. Listo. Sí, entonces, pero aquí lo, si estamos en la casa, lo podemos quitar en el lavamanos, lo removemos. Y también hacerlo muy suave, es que a veces que las personas son un poco fuertes. Sí, tenemos que tratarnos súper bien la cara. Si nos tratamos muy fuerte la piel, pues causamos más arrugas, la piel se cae más fácilmente. Para mí también lo más importante como maquilladora es la importancia de la hidratación y del cuidado de la piel. Obviamente un maquillaje nunca se va a ver igual si tenemos una piel deshidratada o tenemos una piel muy grasosa. Entonces el cuidado de la piel siempre es lo más importante. Muy bien. Paso a seguir. Entonces digamos que estamos en la casa y vamos a tomar agüita, pero tiene que estar hirviendo y la vamos a mezclar con, podemos ponerle la manzanilla, tal cual la ramita de manzanilla o podemos poner de estos tecitos. Esta la tenemos ya previamente caliente, entonces vamos a ponerla. Esta está caliente, entonces lo ponemos acá. ¿Una o dos? Pues depende de la cantidad que tengamos de agua, lo ideal sería tener como una tacita más grandecita. ¿Más que esto? Más grande, sí, para que salga bastante vapor. La idea es que salga mucho vapor. ¿Cuál es la idea de los baños de vapor? Es que abramos los poros, sí, para poder, las pieles grasosas normalmente tienden mucho, tienden a tener más granitos, sí, entonces cuando hacemos estos baños de vapor se abren los poros y va a ser mucho más fácil extraer todos los granitos. Pero entonces sí, se hace como cuando las abuelas le daban a uno el consejo, ponga la cabeza aquí, de que el vapor les llegue, pero también a una distancia, no, ojo, porque no queremos causar quemaduras faciales. Exacto, y ponerlo sobre una superficie, ahorita esta no está tan caliente, pero es para hacerles la demostración, entonces uno pone la carita ahí y se pone como una toalla aquí encima de la cara, de la cabeza, para que toda la agüita y todo el vapor llegue a la cara. Entonces hay que tener cuidado de lo que tú dices, porque el agua puede estar muy caliente y ese vapor nos puede quemar, ¿sí? Entonces sería dejarlo ahí y actuar unos 10 a 15 minutos igual. O si usted tiene la posibilidad de estar en un turco, en un sauna, aproveche, eso también le funciona para que se abran los poros y queda usted perfecto, listo. Así es, y entonces el último paso que vamos a hacer acá, ahí ya tengo mezclado una clara de huevo, medio pepino y el zumo de un limón, eso es lo que tenemos mezclado. ¿Y lo licuaste? Eso lo licuamos, ajá, tiene que estar bien licuadito y es igual, lo voy a aplicar, voy a lavar esta brochita un poquito, lo vamos a aplicar en el rostro. Entonces, ¿cuál es la función? El limón, lo que ya les había dicho, lo que nos va a ayudar es a quitar como el exceso de grasa de la piel. La clara de huevo nos ayuda a hidratar la piel, porque aunque sea piel grasosa, la piel grasosa también necesita hidratación, siempre. Entonces, nos va a ayudar a hidratar y a cerrar los poros, porque como los abrimos tanto, la piel de pronto queda como muy susceptible a recibir cualquier cosa del ambiente, entonces hay que cerrar esos poritos, la clara de huevo nos va a ayudar en eso. Muy bien, perfecto. Y el pepino ayuda a las pieles grasas para que no se produzca tantos granitos. El pepino es fresco y tiene bastante agua también. El pepino es pura hidratación porque su contenido es más que todo agua. Perfecto. Entonces, ¿sí ven? Queda la contextura como gruesita. Y esa la aplicamos en todo el rostro. Bueno, ahí estábamos recordando de los televidentes, de cada paso depende. La primera lo puede hacer todos los días, la segunda dos veces por semana. Y el tercer paso, que es la de abrir los poros y demás, ¿sí se puede hacer cada cuánto, Katina? Pues yo pienso que es hacerla de una vez a la semana o cada 15 días. Ok. ¿Y este último paso? También por lo menos una vez a la semana. Hacerse una mascarilla al menos una vez a la semana. Además que uno está siempre en la calle, en contacto con personas, sus propias manos también están contaminadas, se las lleva uno siempre la cara, el rostro y pues ahí inmediatamente eso también lo perjudica. Sí. En realidad hay que hacerse ese proceso, por lo menos una vez a la semana para limpiar. Sí, este es el procedimiento como para hacer una limpieza, una limpieza digamos casera, ¿sí? Porque a veces las limpiezas que encontramos en sitios especializados pues pueden ser más costosas, entonces aquí es una forma de hacerlo fácil a bajo costo en la casa. Y lo otro también es, bueno, lo que tenemos que sí hacer todos los días para el cuidado de la piel es lavarnos la cara, tonificarla para, sí, que ahí podemos utilizar el vinagre de manzana. Con el agua que nos dijiste. Agüita y vinagre de manzana. Sí. Hay que hidratar siempre la piel con una cremita hidratante y protegerla del sol, protección solar, eso es como lo más importante. Ese bloqueador es fundamental, ¿no? El bloqueador es súper importante. Y es por algo, ¿no? Además con todo el tema del calentamiento global y demás, esos rayos nos están cayendo directo a la piel y nos están perjudicando. Sí, muchas manchitas, todo. ¿Qué pasa también con el retirado del maquillaje? Que muchas personas tampoco lo hacen y lo que hacen es contaminar también la piel. La desmaquillada es lo más importante, si nos maquillamos todos los días, así no nos maquillemos, siempre hay que remover el bloqueador, la crema, todo lo que nos pongamos en la noche, siempre. Bueno, pues Katina, mil gracias, nos encantó tener estos consejos prácticos aquí en el café de la mañana. Mucho gusto, igual para mí. ¿Y tú, sentiste la piel? ¿Perfecta? Deliciosa. Así que ya saben, ustedes lo pueden hacer desde casa, si quieren revivir nuevamente esta sección, lo pueden hacer a través de nuestro portal en YouTube, donde ustedes deben poner el café de la mañana, Canal Tron, así, completico, para que puedan revivir cada capítulo. Ay, quiero ver qué fue lo que dijo el doctor en Profesionales de la Salud, que quiero repetir nuevamente los consejos para cuidar la piel, entre otros. Así que yo sé que la persona que también se la cuida es Andrés Manjarrés, porque este consejo no solo sirve para mujeres, sino también para los caballeros.